Eso es increíble. Tuvimos un acuario aquí hace poco. Oh, ¿en serio? ¿Por qué ya no está? Mi hijo lo necesitaba para su lagarto. ¿Quieres tener otro? ¿Ellos pueden construir lo que sea para ti? A mi familia le gustan los peces. Me gusta la idea de deshacerme de ese viejo escritorio de ahí. Correcto. Poner algo atractivo. Vienes a ver a tu madre y ahora vendes acuarios. Yo no estoy vendiendo acuarios, ella los vende. Estoy orgulloso de mi mamá, no sabía que tenía esas habilidades de vendedora. Y tuve una visión. ¿De ella lo sacaste? ¿Qué te parece? ¿Un acuario? Ella tiene una visión. Imagínate. ¿Las visiones pueden ser genéticas? ¿Una botella de esmalte de uñas? Tendremos todo tipo de colores. Veremos algunos de los colores que tienes en el salón. Digo, le pondremos objetos temáticos. Quiero decir, será espectacular. Si pueden hacerlo, tenemos un trato. Creo que sería muy bueno para todos poder ver un acuario.